Aquí en Proyecto 368 estamos también trabajando la construcción de una pérgola en el Roof Garden. Vamos a ver cuál es nuestro diseño y cómo vamos hasta el momento. Vean amigos, ahí es donde se está trabajando esta pérgola de herrería con una cubierta en la parte de arriba que va a tener de cristal filtrasol y también vamos a tener un WPC, una imitación tipo madera en este plafón donde están justamente seccionando más los maestros herreros porque ahí es donde se van a fijar todas estas tablitas que va a traer el WPC. Entonces nuestro pergolado tiene un diseño bastante sencillo pero siento que le va a dar muy buen realce. Tenemos ya aquí otros ejemplos de pérgolas pero el nuestro va a tener un diseño diferente. Están soportados directamente sobre pretiles y sobre cadenas de la obra existente y en nuestro diseño pusimos este apoyo que nos sirve como apoyo pero que le estamos dando un diseño.